Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Para Géminis, en este mes de marzo y a través de la salud, me dicen que está muy bien y que aquí por fin comienzas a prestarle atención a cosas que tenías retrasadas. No lo veo como un problema de salud, pero sí que vas a estar haciéndote revisiones o exámenes antes de tomar nuevas aventuras o nuevos cambios. Lo único que veo que te puede fastidiar un poco son dolores de cabeza, pero es algo como más intermitente, incluso por tantas ideas y tanta pensadera que puedes tener en este mes de marzo. Pero la salud sale muy bien aspectada. Mira qué cartas tan interesantes para ti si eres del signo de Géminis. Sale la carta del mago y la suma sacerdotisa. Te voy a decir que la cabeza en el mes de marzo te puede estar dando vueltas en los temas del amor. ¿Por qué va a llegar alguien pero tú vas a tener la desconfianza es o no es? ¿Me atrevo o no me atrevo? Con unas cartas donde sale el mago, que es esa energía masculina en equilibrio y la suma sacerdotisa, que también es una energía de equilibrio. Las relaciones de pareja son perfectas prácticamente. Así que si eres del signo de Géminis y el amor toca a tu puerta, el compromiso, el matrimonio o los hijos, usted por favor reciba y diga que sí, porque este mes muy bien las relaciones y gracias a Dios porque te lo mereces. Además, en los temas de la prosperidad, mira esto, la carta de los amantes, la suma sacerdotisa, el mago Géminis. Si tú estabas soltero, te llegan todos los juguetitos, el amor, la salud y la prosperidad. Si estás casado o comprometido, es como que si de repente llegara la magia para recibir y para concretar los proyectos de familia, llega el dinero que estás buscando para un viaje y una mudanza, y la salud está bien. Los dolorcitos de cabeza pueden ser por tantas actividades que vas a realizar. Hoy, como estamos comenzando el mes de marzo y cada vez que quieras, enciende una velita y te dice, hoy enciende una vela antes de dormir. Pida que te den mensajes en tu sueño y en este momento pide un deseo. Después verás cuando enciendas la vela cuál es su energía. Cuando esto lo sientas ya listo, pide el deseo más grande. Algo nuevo y maravilloso llega para ti y jamás, jamás va a ser menos que tus expectativas. Todo va a superar la realidad. Qué buenas cartas y buena energía en este mes de marzo para nuestros amigos de Géminis. Libra. A través de la salud para el signo de Libra salen muy bien las cartas. Una energía donde solamente hay que tener un poquitico de cuidado y es que, bueno, estamos en pleno carnaval con el azúcar, colesterol, triglicéridos y valores sanguíneos. Pero esto me habla que el mes de marzo hay que cuidar un poquito más la dieta si eres del signo de Libra. Aquí las energías es porque a lo mejor los excesos los vas a seguir y después te puedes sentir un poquito mal. Así que Libra, a lo mejor el mes de marzo va a ser el mes de la desintoxicación y hasta de una dietica porque vas a tomar conciencia de eso. Me dicen a ti a través de las cartas que las relaciones amorosas y más que amorosas de pareja me vuelven a hablar de un tema importante con amigos que se van de tu vida o que tú decides alejarte. Si eres del signo de Libra el mes de marzo es como, ay no, ya no pertenezco, no pertenezco a esto, no pertenezco a este conflicto, hay algo allí que no me gusta. Así que para ti el mes de marzo literalmente conectas con tu esencia y con tu florecimiento personal. Esto no es que te van a decir malagradecida o es que vaya a haber un conflicto, es que obviamente vas a tomar el rumbo que te corresponde. Y como ya puedes estar preparando tus maletas, tus nuevos proyectos para irte para otro lugar, vas a llegar a un grupo de personas con las cuales si vas a hacer clic, todo ese movimiento va básicamente desde el primero de marzo hasta el último día donde tú vas a decir qué pasó aquí, comencé el mes de una manera con las relaciones y terminé de otra y eso va a ser muchísimo mejor. A través de la prosperidad sale la carta de la estrella si eres del signo de Libra. El mes va a estar allí un poquito bipolar. Por un lado el inicio del mes de marzo puede ser difícil con el tema de dinero, pero después del 15, 17 de marzo todo viene a acoplarse porque viene a llenar otra vez el cochinito del ahorro. Así que si lo que quieres es movilizarte, irte, independizarte y estar más tranquilos, las buenas energías del mes de marzo te dan ese empujón para que puedas lograrlo. Pero recuerda si hay un grupo al que no pertenece y te tienes que ir, eso también te va a ayudar a que tengas más tiempo para la profesión. Si eres del signo de Libra, el mensaje de enciende una vela para ti, ¿qué te dice? Hoy enciende una vela y abre otra vez la puerta de la esperanza. Comunícate con los tuyos, perdona los errores del pasado, recupera a quien te quiere y no escondas más tus sentimientos. Para hacer las paces con los demás, a veces debes hacer las paces contigo mismo, olvidando venganzas y retirándote. Sí, retírate de esos lugares donde ya tú sabes que no hay más nada y comienza de cero. Acuario. Si eres del signo de Acuario a través de la prosperidad, mentira, a través de la salud. Para la salud de Acuario en este mes de marzo, después le digo lo de la prosperidad. Para la salud en el mes de marzo, si eres del signo de Acuario, me habla de que debes estar muy pendiente de la vista. La vista puede ser el punto sensible y cuando nosotros lo vemos a través de la salud para Acuario en estas energías, ¿qué no estás viendo con claridad? El mes de marzo, a lo mejor el no poder enfocar bien esa mirada, el saber que hay cosas que no veo con claridad cuál es el camino, cuál es el tiempo, qué es lo que tengo que pagar, qué es lo que tengo que hacer. Te va a mantener con tus ojitos como el punto sensible. Es necesario que antes de dormir y si quieres hacerlo todo el mes de marzo, si eres del signo de Acuario, pidas asistencia para ver con claridad. ¿Qué es lo que te están mostrando? Para ver con claridad el camino. Dios mío, angelitos, lo que tú quieras, divinidad, dame una señal y que yo pueda ver con claridad X. Y vas a ver que toda esa energía va a ir como limpiándose y te va a fastidiar menos algún tema con la vista que te va a llamar la atención. Si no es que lo estás sufriendo ya si eres del signo de Acuario. A través del amor, el mes de marzo puede ser un mes como de flojera, como de pereza, como de espera, donde no se toman decisiones importantes que están relacionados con los sentimientos y con las emociones. Si eres del signo de Acuario, no vayas a tomar una decisión de la que te vas a arrepentir hasta que tú realmente veas lo que está sucediendo con tus propios ojos, averigües, no caigas en chisme. Y ahí sí te digo que si lo tienes claro en el mes de marzo, bueno, tomes una decisión de pareja, sigo o no sigo, me retiro, algo que hacer con los hijos de tu soltería y lo que quieras. Pero hasta que tú no veas con tus propios ojos o no tengas claridad de sentimientos, no tomes ningún tipo de decisión acuariano, que no se te olvide. En la parte profesional me habla de victorias, batallas ganadas, empleos que llegan. Es un buen momento para meter un currículum, para tocar las puertas, hacer llamadas, mandar correos, textos y no solamente el mes de marzo, incluso te toca un poco el mes de abril. A partir de hoy, comenzando el mes, es un buen momento para vender productos, para vender casas. Ahí sí te digo que tomes decisiones profesionales importantes e incluso como estamos en el mes de las flores, haz bañitos con flores y con mandarina o bañitos de flores y laurel para que se abran los caminos al andar, porque para ti, Acuario, sale un mes buenísimo en todo lo que tenga que ver ventas y dinero. El mensaje, arrancando el mes de marzo y encendiendo una velita para Acuario, que me dice, hoy enciende una vela y da las gracias a los dioses, a los ángeles, por haberte dado la oportunidad de lo que está por venir. Nadie está solo del todo en este amplio universo, porque todos y cada uno de nosotros, los quieras o no, estamos acompañados por la divinidad. No le temas al amor, porque incluso a través del amor también todo se da.